Música Es que va con retraso Ya, va con teléfono Ahora Bien, bien, si Yo Es que eso no lo vamos a poder arreglar nosotros Yo por lo menos no, que se viera un poquito más Un pelín más cerca Ya Escuchalo para allá ¿Para que sí, para la derecha Para que se vea la portería Para allá, para allá Para que se vea Es que va Es que lo tenemos que ver en el otro ¿Sabes? ¿Dónde? Hay que verlo aquí Ah, en el otro Es que se ve mucho campo Pero bueno, vale Es lo que hay Normalmente yo creo que otras veces lo hemos visto más pequeño Pero como yo no sé Pues lo voy a dejar Voy a traer otra sida Saludos a ti Bienvenido 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 a ti A las dudas de San Diego Bienvenido a ti 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 Gracias. Partido entre 1, 2, 1, 2, 1, 3, 2, 3, 1, 2, 3, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 4, 5, 4, 5, 6, 6. y el presidente de la provincia, 21 alumnos de Campeño, 23 de San Juan Juan, 23 de San Antonio Aguero, 23 de San Antonio Aguero, 23 de San Antonio Aguero, 23 de San Antonio Aguero y 23 de San Antonio Aguero. Y bueno, yo creo que lo voy a hacer, 22 de San Antonio Aguero, 23 de San Antonio Aguero. Y bueno, yo creo que lo voy a hacer, 22 de San Antonio Aguero, 23 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 de San Antonio Aguero, 24 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 de San Antonio Aguero, 25 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 de San Antonio ¡Gracias! 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 Aquí no se puede escupir, aquí no se puede tirar papel, hay que decirlo todo, ya. Llega un momento que decimos todo. ¡Gracias! 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 Que sea, por lo menos. En la liga igual. En la liga igual. En el segundo lugar que decimos que se nos lleve el segundo lugar. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿En Valencia, no? No. En Galicia. Se le ha llegado con la VHC. ¡Re사! ¡En Valencia! ¡Ne abbiamo salvato! ¡La Cámaraparable! ¡Glorida! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.